Un punto de encuentro entre músicos y organizadores de eventos musicales. Se trata de WannaGeek, una aplicación móvil que conecta a estos dos agentes y que impulsan estos jóvenes emprendedores desde pura envidia, su empresa en Marbella. WannaGeek técnicamente es un marketplace de música en directo. Allí cualquier persona puede ir a comprar música en directo. El objetivo de la app es que los organizadores de eventos musicales publiquen su demanda con información como fecha, horario, caché y estilo musical. Esta oferta le llegará a aquellos grupos o solistas que respondan a este perfil y que estén registrados. Perfil de banda con su nombre, dónde están ubicados, qué estilos de música tocan, una breve descripción y después fotografía, enlaces de YouTube y de SoundCloud y Spotify para que el empresario o el organizador pueda escuchar y ver cómo es el show. Al organizador del evento le llegan las propuestas que ya cumplen con sus requisitos y solo tiene que escoger. Es una herramienta muy útil para el empresario multitarea de hoy día. Puntualmente contratamos siempre solistas, algún piano o saxofonistas. Durante la semana lo tienes más difícil para llamar a los grupos y esto te da cierta ventaja para que aparezcas en un portal y veas las necesidades, lo que tú puedes pagar y lo que puedes conseguir. La aplicación es gratuita. Está disponible para dispositivos Android y pronto para sistemas iOS. Y ya cuenta con más de 300 bandas, músicos y DJs registrados. Para ellos amplía sus posibilidades de tocar en conciertos y eventos, mientras que a los organizadores les facilita la creación de un evento musical o concierto.